¿Cómo le estás pasando? Obtura pre-desentido Obtura pre-desentido Oye, Lancelot, no te vayas por ningún lado, ven acá ¿Qué tú quieres? ¿Te molestó lo que te dije de tu tía? Claro, que con mi tía no te metas, porque yo no me meto con la tía de nadie Tu tía, mi tía, tú sabes cómo es la cosa Pero para que te sientas bien conmigo, te voy a dar una sorpresita ¿Qué tienes para mí? Te voy a dar una sorpresita, mira Hoy como es viernes, tú sabes que los viernes son días sociales Son días alegres, son días de regalos Y yo, como he recibido tantas llamadas quejándome de los quesos tuyos Esos zapatos que tú tienes Que mis zapatos apestan Que no te los cambias Si hiciéramos competencia, ¿de qué zapatos apestan más? Déjate de cosas La gente llama aquí para decir Señores, el olor se siente por televisión Entonces, llamamos ahí a la gente de Miami Chus Y le dijimos, hay chus Y me dijeron, sí, hay bastante chus Y te mandaron esto de regalos ¿Y esto es para mí? Entonces, ¿quién es que no me usan más los tenis? Y de ahora en adelante voy a usar esto De ahora en adelante te tienes que poner estos chus ¿Y esto me los voy a poner yo ahora? Bueno, no, en este momento no No, sí, en este momento No, 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 no Hay tiempo, hay tiempo Hay tiempo Yo no me los voy a poner a menos que tú me los pongas ¿Qué ustedes creen de eso? ¿Ah? El público es el que manda Yo tengo una responsabilidad social Yo tengo que seguir haciendo este show ¿Y qué pasa si me desmayo? Olvídate, lo hago yo Eso es fácil Lanzarón, quítate las tenis esas Yo aguanto la respiración No, no, tú me tienes que quitar los zapatos Y me tienes que poner los otros Por lo menos uno Por lo menos uno ¿Uno? Sí Mira, mira, mira Empieza, empieza ¿Tú sabes cómo se sacaban los zapatos en la época de los reyes? ¿Cómo? Te voy a enseñar, te voy a enseñar Mira, haces así ¡Guau! Mira Ahora puede estar contento porque es 613 El que disfrutaba, el que disfrutaba ¡Ay, contra! Ahora Y esto yo lo leí en un libro de historia Foc, qué cosa más asquerosa Este es el que es entonces, Lanzarón Espero que ¿Tú sabes qué? Yo espero que tú me hayas comprado el tamaño mío ¿Qué tamaño es eso? Bueno, yo no te voy a comprar ningún zapato Así que me voy a dar ilusión Pero los que nos mandaron son del One Size Fit Soul Así que más o menos Mira que los pies míos son delicados Sí, tú eres la Cinderella Ahora me siento como Cenicienta Yo espero que venga mi princesa ¡Ay, mira mi princesa! ¿Todavía tienes circulación en las piernas? No, no, no ¿Tú crees que podrás tener hijos en algún futuro? No creo Oye Mira, ahora tengo uno de uno Te voy a decir lo mismo que le dijo Adán a Eva Después de la primera noche en el paraíso ¿Quién le dijo? Te cupo Coge la cosa esa Llévate, llévate ¡Ah, no! Coge Lanzarón, llévate, llévate, llévate eso Un aplauso para Lanzarón y sus zapatos nuevos Un aplauso para la bestia queso Señores que hay en este estudio Hay que darle el abrazo al 27 Ahora continuamos inmediatamente con Roxana Muchachos, si no están desmayados Ya para el 5944195 Si te gustó el video Suscríbete a nuestro canal Y mira en la descripción Para seguirnos en todas las redes sociales ¡Gracias!